Aquí tenemos el plan para la distribución de las vacunas, de las que acaban de arribar. Por favor, la siguiente. El día de ayer fueron distribuidas vacunas en diferentes puntos, aquí en la Ciudad de México, también aquí el Banco de Tejidos en Toluca, Estado de México, las de aquí de la Ciudad de México están en el Incán. Estas vacunas al igual… A ver si podemos pasar a la siguiente. Al igual que las del Laboratorio Estatal de Salud Pública en Guadalupe, Nuevo León y las que están en el 69 Batallón de Infantería en Saltillo, Coahuila, todas estas se van a distribuir el día de hoy. Si regresamos, por favor. Iniciamos la distribución a las 8 de la mañana. Todas las rutas de distribución inician a esa hora. Unas van por tierra, esta del Estado de México, sale a las 8 de la mañana hacia los hospitales. La del Incán sale unas rutas terrestres que van inicialmente al 81 Batallón, a Tlalpan. Ahí son para los 50 hospitales de la Ciudad de México. Y también las rutas terrestres que van a Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. También del Incán sale hacia la base aérea número 19 en el aeropuerto de la Ciudad de México. Todo lo que va por vía aérea para distribuir a los 25 estados restantes. La distribución aérea la iniciamos a las 10 de la mañana hacia esos estados. De ahí se trasladarán a los puntos principales en los estados y posteriormente a los diferentes hospitales donde la recibirán la brigada de Correcaminos que está en cada uno de ellos. Y tenemos considerado para la aplicación de estas vacunas, al igual que la anterior, tres días. Adelante, por favor. Este es el mismo esquema, nada más saliendo de Guadalupe y de Saltillo. De Guadalupe se inicia el traslado hacia los hospitales. De Saltillo inician rutas terrestres y rutas aéreas. Hay rutas que van hasta Piedras Negras. Entonces, tenemos la necesidad de hacerlo aéreo para poder en el menor tiempo posible poner a disposición las vacunas en los hospitales y entregárselas a las brigadas que ahí se encuentran. Adelante, por favor. Esa es la distribución de las vacunas. Tenemos las 219 mil 375 dosis, 480 hospitales a los que hay que distribuir las vacunas, los 32 centros de redistribución, que son los estados, las ciudades en los estados. Hicimos nueve rutas aéreas, empleando 41 aeronaves. Tenemos 127 escoltas de seguridad en 127 rutas y las brigadas se integran de la misma manera como se hizo la vez anterior. Se activan 480 brigadas en esta ocasión. Estamos iniciando a las… o la primera entrega será a las ocho y media en la Ciudad de México. Empezamos a las ocho, la distribución terrestre, ocho y media, estaremos en el primer punto. Y el último punto será en el Nayarit a las 23 horas, ya el último hospital que estaremos entregando el día de hoy. Y el día de mañana a las ocho de la mañana estará dando inicio a la vacunación. La que sigue, por favor. La brigada que se integra de la misma manera, 480 brigadas que se ponen en ejecución el día de hoy bajo el mismo esquema, la misma responsabilidad de coordinar toda esta actividad de vacunación. Adelante, por favor. Este es lo que es el plan de las rutas aéreas que van a los estados. Tenemos la ruta número 1, que va a ser de Tijuana y luego baja a La Paz. La ruta número 2, que va a Hermosillo y luego a Chihuahua. La ruta número 3, que llega a Mérida, después a Cancún, Chetumal y termina en Campeche. Aquí hago el comentario de que en esta ruta están incluidas 20 mil vacunas para los maestros en Campeche. La ruta número 4, que iniciaremos en León, luego nos vamos a San Luis, posteriormente a Zacatecas, Durango, Culiacán y luego bajamos a Nayarit. La ruta 5, empezamos en Morelia, luego nos vamos a Colima, Zapopan y terminamos en Aguascalientes. La ruta número 6, empezamos aquí en Veracruz, nos vamos a Oaxaca, después a Tuxtla y finalizamos en Villahermosa. La ruta número 7, es por helicóptero, es la única ruta que tenemos por helicóptero. Vamos a Chilpancingo, posteriormente a Acapulco y terminamos en Cihuatanejo. La ruta número 8, la empezamos en Tampico, luego Ciudad Victoria, Reynosa y terminamos en Nuevo Laredo. La ruta número 9, vamos a empezar en Apodaca, de ahí hacia este punto de Saltillo, Monclova, Piedras Negras y Torreón. Esas son las nueve rutas. Hubo, a diferencia del plan anterior, algunas modificaciones para hacerlo más reducido el tiempo de entrega. Ya modificamos estas rutas del norte y modificamos la ruta de Coahuila para poder hacerlo con más rapidez. En esos estados nos tardamos un poco la vez anterior. La que sigue, por favor. Estas son las rutas en específico, las que acabo de explicar. Adelante, por favor. Este es el planeo ya de la parte de distribución después de llegar a los respectivos estados. Aquí estamos empleando para la distribución de rutas aéreas con 32 aeronaves en total, dos de ala fija y 24 helicópteros de Sedena, un avión y dos helicópteros de Semar y tres helicópteros de la Guardia Nacional. Con todo, este despliegue hacemos llegar a los hospitales con mayor rapidez las vacunas que se necesitarán para esta fase. Es todo, señor presidente.